¿Sabe lo que usted tiene? ¿Es un honor para mí regalárselo? Sí, 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 es mi madre lo que hizo porque ella antes de morir era ella para ella, no lo hace todo. Miren, le voy a enseñar que ella, esta es mi madre, está con usted hace muchos años, y ahora fue a muerte. Qué bonita la puta, ¿verdad? Es nada más de puta, pintora melga. Es del año, lo recuerdo de año. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?